La Gata Flora de la Noche La Gata Flora de la Noche Bueno, pues que les puedo decir La mejor serie dramática Fue Homeland Que es una gloria de serie Desgraciadamente la mayoría de estas series Se pueden ver únicamente A través de la televisión de paga Como por ejemplo Dish Que es muy bonito eso Y no en televisión abierta O se ven en televisión abierta Están dobladas Lo cual es nefasto Porque la doblan como si Ya les va Pierden ahí todo Serie de comedia Modern Family Que es un ejemplo de buena televisión Mejor actor En una serie de drama Damian Lewis por Homeland Mejor actriz Serie drama Claire James por Homeland Mejor actriz de comedia Julia Louis-Dreyfus Por Beat Que también es una serie muy simpática Acerca de una vicepresidenta De los Estados Unidos Casi casi de Sarah Palin Es una Una especie de Sarah Palin Sí, una Sarah Palin Luego tenemos Mejor actor de comedia John Cryer Por Two and a Half Men Que padre Porque además Parecería que Después de la salida De Charlie Sheen Esta serie hubiera Terminado Y no Ya les filmaron Por una temporada más Este La gloria Del teatro inglés Maggie Smith Ganó mejor actriz de reparto En una serie de drama Por Downtown Abbey Por otro lado Jessica Lange Ganó por American Horror Story Como mejor actriz de reparto En miniserie O cinta para la televisión Que se lo merecía Completamente Que se lo merecía Muy bien Gran serie también Y un Emmy Importantísimo Honorífico A Claudia Lizaldi Por atreverse A salir en televisión Sin siquiera Ser vertebrado Lo cual Pues un honor Para México Muy bonito En otra información Este Esto es importante Porque es una nota Muy jotita Y muy bonita De que mi Sofi Vergara Que estaba verdaderamente Festejando Porque ganó Mi Sofi Sofi Soplas Este O Elegante O Sofi El ya te llegó Ya te llegó Ya te entró Ya te entró Al Al Elegante Cabalier Esta actriz Publicó esto A través de su cuenta De Twitter Los problemas Que le dio el vestido Ya que Pues ya ven que Mi Sofi Está Pues está bien dada Y entonces Bueno Tuve ese problema Y así Este Portaba La prenda De diseñador Tenía su Lo que no entiendes Es en frente Es atrás Tras ¿Qué es eso? Arriba Abajo Es abajo Es abajo Da igual Lo tiene idéntico Por cierto Oigan bueno Dice Yoana Ojalá Un abogado Pro bono Demandar Estos nefastos A los policías Que detuvieron Al señor De las bestias Por abuso Autoridad Y robo Porque los animales Son considerados objetos Y el señor De las bestias Fue despojado De sus objetos Grez García Dice Ay que poca madre Pobre señor Lo detuvieron Sin ningún motivo Pero no fueran narcos Porque ahí estarían Ciudad segura ¿Verdad? Dice Este Majo Valera Horacio Gracias a todo tu equipo Y a ti De todo corazón Por apoyar Y difundir la protección A los animales Por eso Y por la calidad De tu programa Se han convertido En uno de mis programas favoritos Saludos desde Salud Potosí Y entre toda esta gente Que le da Este Apoyo a Beto Castillo Y que está Repudiando el hecho De este pobre señor Detenido En el Estado de México Por Es fue en Toluca ¿Verdad? En Toluca Por tener unos perros Que son su familia Un hombre llamado Ángel Torres Dice Está bien que quiten A los perros callejeros Por eso Ángel Has ganado El honor De ser hoy La gata flora De la noche Sí Porque si te la meten Gritas Si te las Sacan lloras Nunca estás conforme Un aplauso Bravo Y en otra información El Guarache Cuéntanos por favor Guarache Bueno pues resulta Que la leyenda mexicana Del boxeo Julio César Chávez Papá Está hablando del papá En el contexto De las declaraciones De su hijo Que hace algunos días Se disculpó Por haber Supuestamente Fumado marihuana Dijo que Julito Junior Dijo que No iba a explicar Los detalles Pero que Pues digamos Que estaba muy arrepentido De lo que había sucedido Así es que su papá Dijo que Su hijo Julito Era un joven Muy inteligente Y que sabe aprender De sus errores Muy bien Muy bien Qué bonito Como quien dice Ya hombre Pásenselo No pasó nada Si me lo pasaron a mí Ni que fuera deportista No se pongan así Exacto A ver doña Tura Venga doña Tura A ver Trae una magia bonita ya Trae una magia Tu primera magia Estuvo asquerosa A ver Todas mis magias Son preciosas No 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 A ver ándale Una magia bonita Fíjese Esta moneda Ok esta moneda Una moneda Comunicorriente La voy a meter En este globito A ver ándale ¿Qué? Pero la voy a meter Así A ver Eso no fue por arriba Señorasito Fíjese Fíjese muy bien Fíjese ¿Qué? Ay A ver A ver No me da cá Bile si no se no te cinfla Traiga algo Con que tronar esto Porque no creo ¿No qué? ¿Con qué lo va a tronar? No lo voy a soplar No Ya se lo puso en la boca Usted que asco A ver Con mi arete A ver La arete A ver A ver doña Tura Duro Así la metió Ay Ay muy bonito No me quedó bien cuadrado El ojo ¿Cómo me quedó el ojo? No también Mejor Oiga Pero no la habrá No sé Usted es tan puerca Que se la metió en la boca Y luego la metió en el globo Pero cómo Si yo tengo dientes Pues no tiene dientes Por eso Porque los tiene podridos Por puerca Fíjese Usted es muy majadero conmigo Voy a hacerle magia Para aliviarle su alma Ay Tura No voy Ay A ver Tura Qué preciosa Esta Tura ¿Qué opinas Victoria Cuéntanos Cuéntanos Es preciosa Igual de inteligente Y guapa que usted No, no, no No iba a ser usted Ya A ver Escuchen por favor Esto Y Shell Cisneros A ver ¿Qué pasó Con la boda De Juan Cristóbal Salinas Hijo del expresidente Carlos Salido del Atari Cuéntanos ¿Se acuerdan Que les habíamos dicho Que iba a ser En las lomas Pero que los del 1632 Iban a armar una manifestación Allá afuera Pues este muchacho Juan Cristóbal Muy listo No tanto como Eugenio Derbez Luego, luego dijo ¿Saben qué? Vámonos Y se fueron al sur A donde ahí sí se casaron Y los que aparecieron Muy enamorados Y dándose beso y beso Fue su hermano Emiliano Con Ludvika Paleta Ay Qué bueno Dicen que ya no andaban Y que habían tronado Y que le había regresado El anillo Y no sé qué Entonces pronto habrá otra boda La de estos dos tortolitos Qué bonito En la familia Salinas Mire, mire Don Carlos A estar muy feliz Muy Este Y por otro lado Que quien llegó a la boda sola Pero picuda así Anaí Qué bueno Ándale Que pues ya es parte De la De la elite política mexicana No Pero México Siempre fiel señores Me quitan el DIF Pero voy a la boda No Ya se va a casar Con este gobernador electo De Chiapas Entonces Pues ya Ana y Jen Se codea First lady You know what I mean First lady You know You know You know Mírala, mírala 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 Ya en esa actitud Que te da el poder La seguridad Los viajes Todo Oigan Y por cierto Llegó el momento De hacer un pequeño Pequeño paréntesis Para que disfruten Las joterías Pónganlo por favor Manas Ya llegó su mis De joterías Lige escalante Ya saben Que la filosofía De esta sección Es demostrar Que hasta el más macho Lleva una jotita Por dentro Hoy te voy a decir Qué tipo de jotita Eres De acuerdo Al teléfono celular Que tienes Si tienes Iphone 5 Eres una jota Moderna Gastadora Y pretenciosa En cambio Si eres De Blackberry Eres una jota Conservadora Aprensiva Y comunicativa Y por último Si eres de amigo Kid Mana Eres una jota Muy pobre Y casi casi Pretecnológica Si no tienes Para comer Para que compras Un celular Y me despido Y me despido Y me despido como siempre Mana Santa Reina Adorada Idolatrada De la vida Del amor Muñeca Puerca Lagartona Pollodrila Guachaperra Y no confundan A Ricky Martin Con Ana Martin A ver dice Xochitl Campeche Horacitu Felicitame Por mi cumple De ayer Y que la doña Me mande una mentada Por la borrachera Que agarré Salud No me los pierdo A ver Doña Nini Mentada Eso Sabrosa Monserrat Garduño Creen cumplir Con su trabajo Haciendo pagar A los inocentes Sin voz Pero gracias Por mostrar Lo que otros callan Y pocos reconocen Y luego César Pantoja Paula te quiere dar Dice Saludos ¿Qué? ¿Cómo? Saludos desde Tepito Nocturnino No me los pierdo nunca Y es que Paula Me hace mis noches Alegres Se ve hermosa Buenas noches Edgar Arturo Rodríguez Y la doña Taran Tarantan 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 A él ¿Por qué se la mienta? Preguntó por usted Cariño ¿Les gustan las mentadas? ¿Sí o no? Sí Oigan a ver Rápidamente Paula ¿Qué pasó con A esta mujer La editora De la revista Que publicó Las fotos De Catalina Toples O sea enseñando los senos De la duquesa Catalina Middleton Pues nada Bueno ya sabemos Que la policía Se le fue encima Le pidió Los archivos digitales En fin Se armó todo un relajo Pero lo más grave Es que ahora Que ella ya se dio Todo lo que tenía Y ya le sacó su juguito Y todo Pues ya se la está cobrando La sociedad inglesa Le han llegado Más de 300 mensajes De correo electrónico Con insultos Y demás Entre los cuales Hay 14 amenazas de muerte Unos bastante fuertes Y entonces Ella ya dio parte A las autoridades Y resulta que La policía La policía no hace nada Esto es respecto Y está aterrada Obviamente Esto es respecto A Laurence Pio Directora de la revista Francesa Closer Que la están amenazando Y Guarache Cuéntanos por favor Cuéntanos Bueno pues Resulta que Resulta que la voz Sigue arrasando Sigue arrasando Con los ratings Nada más para que Vean un comparativo 25.3 puntos La voz México Y 4.9 La academia Ahí les avisamos A los de la academia Que están Muy cerquita De que el programa Se transmita Únicamente En circuito cerrado ¿Ok? Vamos a un corte La revista de Beto Ay maestro Beto No, no es cierto Vamos a un corte Y volvemos ¡Bravo!